Pymes Perú ¿Qué es la oficina? Digo nuestra porque estoy hablando del programa Pymes Perú del segmento emprendedores con capacidades especiales que nos dedicamos a difundir justamente la realidad de las personas con discapacidad. Bueno, en este municipio la OMAPED tiene grandes apoyos, tiene gran labor de servir a las personas con discapacidad. Nosotros apoyamos a la Asociación Biomecánica Ruedas en el Camino hablando del tema emprendedor. Esta es una asociación que fabrica y repara sillas de ruedas. Está ubicada en coma, son gente que se ha registrado, empadronado y se ha capacitado en la OMAPED y ahora ya están como empresarios haciendo este tipo de servicio. Lo que es la OMAPED les apoya con la movilidad. Nosotros contamos con una movilidad accesible que nos dio el Ministerio de Salud, una combi, y nosotros los trasladamos desde su domicilio hasta el taller, que el taller es el camal, el ex camal municipal, que también la municipalidad les ha dado el ambiente para que ellos puedan trabajar. Qué importante. Ahora, ¿cuántos registrados tiene usted aquí en la oficina? En la OMAPED tenemos empadronados registrados 2.060. ¿De algunas de las discapacidades tienen mayor incidencia? Sí, lo que es conducta, que las hemos clasificado por locomoción, comunicación y conducta. La que más incidencia hay es en conducta ahorita. ¿Trabajan con algunas organizaciones gremiales, educativas? Bueno, sí. Trabajamos, bueno, todas las OMAPED trabajamos con lo que es el CONADIS, trabajamos con lo que es Fundades, con ONGs, con la Defensoría del Pueblo. Participamos de la red de Lima Norte, en la cual venimos haciendo actividades. Para este mes de julio tenemos un evento muy grande, que estamos con todas las expectativas, ya que estamos viendo una reunión urgente, una reunión de trabajo con los empresarios de Lima Norte. Un tema de sensibilización y informarle los beneficios que hay al contratar a personas con discapacidad al respecto sobre la nueva ley, la 29.973. Ahí tenemos dos, digamos, dos partes importantes. Por un lado, ¿cómo se aprecia en esta jurisdicción, de acuerdo a las conversaciones que usted sostiene, el cambio que da esta ley a nivel general? Pero en segundo lugar, ¿cómo están aceptando o no aceptando los empresarios con quienes has conversado este 3% que establece para quienes tienen a partir de más de 50 trabajadores? Este 3% es un tema, a veces es un poquito la incidencia, porque mayormente lo que nos piden es la capacitación de las personas con discapacidad, si están preparadas o no. Entonces, ahí también vamos al tema de la preparación de las personas con discapacidad y hablar con los familiares, porque ellos nos piden siempre trabajo, nosotros pedimos a los empresarios la oportunidad, pero también hay que tomar conciencia de que los chicos tienen que estar preparados para poder desempeñarse bien, ya que ellos son nuestro boleto de partida para poder iniciar y los demás que vienen atrás puedan presentarse y seguir trabajando. Muchos empresarios sí, nos buscan, nos dicen ya, todavía me falta cubrir el 3%, nosotros enviamos los currículos, enviamos a los chicos, pero a veces nos falta la capacitación, no califican, no llegan a calificar y nos falta. Entonces, ahí también en casa hay que preocuparnos más por podernos capacitar de una u otra manera a las personas con discapacidad. ¿El programa Soy Capaz ha logrado colocar en, digamos, algún número, tienes algunas cifras en algún puesto de trabajo? Bueno, ahorita que en Comas no he logrado colocar con lo que es el Soy Capaz, pero sí hemos enviado ya nuestras propuestas, nuestros chicos están en calidad de espera, alguno de ellos, alguna empresa que los solicite, de repente ellos van a calificar y van a poder ingresar, pero ya hemos enviado nuestros currículos de los chicos. Hablábamos de instituciones, ¿hay algunas organizaciones como asociaciones, federaciones que estén registrados aquí en la UNAP? A ver, ¿asociaciones de personas con discapacidad? Sí, nosotros tenemos cerca de ocho asociaciones de personas con discapacidad, entre conductas, entre comunicación y entre locomoción. Entre ellos participan juntos, es más, hicimos, cuando se dio la nueva ley, nos pedían apoyo con el tema de la reglamentación. Entonces nosotros, para que ellos puedan ayudarnos y dar sus aportes en el tema de la reglamentación, tenían que ser informados sobre la nueva ley. Hicimos charlas de capacitación e información sobre las asociaciones de personas con discapacidad, para que puedan ellos ayudarnos con los aportes y ser presentados ante el CONADIS, y el CONADIS lo presentaba ante el Congreso. En el tema de instituciones educativas, he conversado con el señor Manuel Rodríguez, que es el director del Colegio Luis Braille, y de hecho ahí hay un potencial de alumnos, de profesores, sin embargo dentro de ello estoy con alguna preocupación de lo que nos ha dicho. ¿Quién coordina aquí el tema de los alimentos que tienen que entregar en este caso a este colegio? En el Colegio Luis Braille cuenta con el apoyo de PRONA. PRONA es el que les da las facilidades de la alimentación y lo que es del vaso de leche. La discapacidad no pregunta qué edad tienes, qué apellido y si tienes o no tienes dinero. Entonces siempre pido una reflexión a quienes trabajamos de alguna manera por este sector. Bueno, yo pediría la reflexión es que todas aquellas personas traten de ayudar siempre a las personas con discapacidad, traten de estar preparadas para poder asumir si de que caso tengamos en casa una persona con discapacidad, ya que no es fácil. Una discapacidad es gasto económico, desgaste físico, terapia, rehabilitación, y hay que tenerle bastantes paciencias, ya que para ellos aceptar o asumir una discapacidad sea por un accidente es muy difícil. Para aquellos que ya nacieron con la discapacidad, nacen con el tema de discapacidad y todavía es un poquito más fácil asumirla, pero para aquellos que la sufren a través de un accidente es mucho más difícil. Controlemos los accidentes de tránsito, controlemos aquellas personas que manejan ebrias, por favor que ya pare esto porque cada vez va en aumento la discapacidad. Ya aquellas personas con tema de estrés, ya no se preocupen, sé que hay infinidad de problemas, pero también la discapacidad de conducta viene en aumento, hay muchos esquizofrénicos, y también es el tema también del estrés, la preocupación, las parálisis, los derrames cerebrales, ¿no? Entonces hay que de repente realizar más talleres de terapias, de relajación, de manualidades, para que esto se pueda un poco retroceder, ¿no? Porque cada vez vamos más en avance. Quería decir que acá la municipalidad, en la oficina de Omapet, está apoyando con lo que es la campaña de certificación, un documento que es muy difícil de poder conseguir, estamos, gracias al apoyo del Hospital Cayetano Heredia, vienen certificadores médicos a hacer las campañas. En el mes de julio del 16 tengo una campaña de certificación, entonces para aquellas personas con discapacidad que todavía no tienen el certificado de discapacidad, para poder presentarlo ante el CONAIS y hacer su inscripción, nosotros estamos dispuestos acá a poderlos atender y no hay ningún problema, pueden venir acá, contamos con campañas de DNI, las fotos, todo es gratuito, para todo, por cambio de domicilio, cualquier problema que tengan, acá estamos dispuestos a atenderlos y escucharlos a todas las personas. Pymes Perú